Éxitos, sólo éxitos, en la voz autorizada de Raúl Arquímino para el Perú y más allá de nuestras fronteras Y un día menos pensado te fuiste de mi lado, creyendo que la riqueza te haría muy feliz No dudo que habrás añado todo lo que ambicionaste, pero mi noble cariño jamás ya podrás sentirlo Y tú preferiste ese lujo y en búsqueda ya te fuiste, sin importarte siquiera el llanto de nuestros hijos El nene que tú dejaste ya tiene los cinco años, años y meses y días sin conocer a su madre Son los sabrositos internacionales, Eduard Chávez, Rolando Pariona, Miguelito Medina, Ronnie Alarcón, Néstor Paukar, Juancito López Y yo de la Cuba, Juan Darío Barrios Y tú preferiste ese lujo y en búsqueda ya te fuiste, sin importarte siquiera el llanto de nuestros hijos El nene que tú dejaste ya tiene los cinco años, años y meses y días sin conocer a su madre La buena vida que llevas, muy poco te durará Y un día quieres volver y ya nada conseguirá La buena vida que llevas, muy poco te durará Y un día quieres volver y ya nada conseguirá Piénsalo bien, chiquita Si te vas Y pretendas volver algún día En vano será Tarde será Toma, toma Como dice Vueltecita, 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 vueltecita Nazca Palpa Marcona Ica San Clemente Pisco Nos vamos a Huaycaracho, corvos Arriba Huancabelica Sabrositos, 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 sabrositos Oye, Rolando Pariona, pues hombre Así, así Muévete, 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 muévete Hazla linda, mami Música 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 Música